¿Sabías que México ocupa a nivel mundial el séptimo lugar en muertes por siniestros viales, con 44 personas que todos los días fallecen por esta causa? ¿Sabías que 4 de cada 10 víctimas eran peatornos? Con organizaciones civiles, empresariales, gobiernos y representantes de todas las bancadas, construimos y aprobamos una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para salvar vidas. Porque pondrá límites de velocidad que protegen tu integridad física. Habrá exámenes teóricos y prácticos en todos los estados para quien quiera manejar un carro. Hará más eficiente la aplicación de alcoholimetría en todo el país de manera permanente. La nueva Ley de Movilidad está hecha pensando primero en las personas con o sin carro. La aprobamos para que todas y todos se muevan con seguridad. Quienes caminan, quienes andan en bicicleta, quienes se mueven en transporte público, en metro, en pecera, en metrobús. Las niñas, los niños, las personas adultas mayores y también quienes tienen alguna discapacidad. Y también por la seguridad de quienes usan carros. Ahora, México tendrá por primera vez en su historia una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Para que se respete el derecho humano a la movilidad de todas y de todos. Por un futuro con movilidad segura. Por un futuro con movilidad de calidad. Por un futuro que cuide el medio ambiente. Por un futuro que ponga a las personas al centro y su movilidad al frente.